Para ti, Dani, en silencio estoy escribiendo esta canción buceando en los recuerdos de la sima bisal que ha dejado tu ausencia en el fondo de mi alma buscaré una sirena que me dé la inspiración pediré a una ballena que me ayude a buscarte en el mar de mis penas entre aguas serenas regrese a la pradera sigue allí el viejo balón echa en falta tus carreras y el local de la unión esas tardes enteras de emociones inferas un atisbo de luz tú no estás en el agua de sal porque vuelas entre nubes de azar en el cielo azul que ahora es tu hogar vuelas sobre el azul del cielo vuelas sobre el azul del cielo, vuela sobre el azul del cielo, vuela, vuela. Vuela sobre el azul del cielo, 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 vuela, vuela. Vuela, vuela. Vuela sobre el azul del cielo, 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 vuela sobre el azul del cielo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!